Hola que tal amigos yo soy Nightwolf13 en este vídeo podrán ver cómo obtener 7 puntos de habilidad de una manera muy sencilla y rápida es aquí mismo en la atalaya solamente necesitas 29 mil marcas de triunfo para para hacerlo lo cual no es mucho basta con hacer dos instancias de 8 jugadores de grado 5 para obtener las marcas comencemos de una vez para conseguir los 7 puntos de habilidad nos concentraremos en dos proezas o en dos categorías de proezas la primera es símbolos de mérito y la segunda es reputación comenzaremos con los símbolos de mérito como les dije se consiguen de manera muy muy sencilla no toma más de 10 minutos creo para los símbolos de méritos tenemos que ir aquí al vestíbulo de la sala de guerra específicamente a la segunda máquina a éste que pueden ver aquí y echemos un vistazo a los a los feeds o a las proezas para que tengan una idea de lo que vamos a hacer aquí pueden ver los tengo todos hechos pero si no tienes ninguno hecho solamente verás dos en esta categoría el primero dice añade un símbolo de mérito y el segundo que verán en su pantalla si no tiene ninguno es conseguir 25 símbolos de mérito la gente dirá que solamente valen 10 puntos y que solamente son dos proezas que no es nada pero en realidad son muchos lo que pasa es que mientras los vas haciendo más aumentan si pueden ver el primero va de 1 a 10 sólo son esos dos y el segundo va desde conseguir 25 hasta 25 mil símbolos de méritos aquí les muestro rápidamente cómo se hace van a la máquina como les dije la segunda de izquierda a derecha y van hasta casi al final acá donde dice símbolo de triunfo se pueden comprar uno 10 y 100 les recomiendo comprar el de 100 ya que se necesitan 25 mil aquí yo voy a comprar dos para que vean cómo se usan una vez que lo compren van al inventario acá lo equipan como artículo consumible y lo usan normalmente como utilizan un consumible se hará de esta manera así si compro 100 símbolos de triunfo conseguiré un total de 100 símbolos de mérito en la proeza el objetivo es llegar a 25 mil símbolos de mérito habría que comprar un total de 250 claro la comprarían todas juntas y con esto se obtienen 500 puntos es decir 5 puntos de habilidad bueno ahora vamos a la categoría de reputación pueden ver aquí reputación si van al menú de reputación pueden ver que hay tres compañías sentinelas de la magia laboratorio estar y huente abajo pueden ver el estatus de cada uno neutral afable amable agradable y aliado el objetivo es llegar al estatus aliado en las tres compañías para así poder completar todas las proezas o fits rápidamente les muestro cómo se hace al igual que la anterior es muy sencillo solo hay que localizar los tres vendedores correspondientes comenzaremos con el ala tecnológica aquí a la derecha está el doctor de santo acá aquí está menciones de honor de waintec eso es lo que buscamos como pueden ver abajo a la izquierda dice que proporciona 125 de reputación con waintec y eso es lo que queremos básicamente para llegar al estatus aliado aquí compré una para que vean cómo se usa también muy sencillo para llegar el estatus aliado hay que llegar a un total de 6500 de reputación como pueden ver aquí es decir que si cada una vale 125 de reputación hay que comprar un total de 52 menciones de honor de cada compañía para llegar a 6500 de reputación cada una de las menciones de honor cuesta 25 marcas de triunfo en total serían 1300 marcas de triunfo para cada compañía y aquí pueden ver una vez que se llega al estatus de aliado se completan todos los feeds o proezas el estatus de cooperación amistad benevolencia y de confianza básicamente hay que comprar 52 menciones de honor de cada compañía ahora les mostraré donde se encuentra el vendedor del ala meta es aquí a la izquierda se llama doctor Thomas pueden ver la misma medalla misma misión de honor pero esta vez este laboratorio está lo mismo 52 de esta y por último os guiaré hacia el tercer vendedor aquí está en el ala mágica a ver acá wonder girl pueden ver misiones general pero de los sentinelas de la magia aquí compré uno para que vean muy sencilla de usar y eso es todo en total les dije 500 puntos por las proezas de símbolos de mérito y 210 puntos por las proezas de reputación totalizando 710 puntos que serían 7 puntos de habilidad lo cual es muy bueno para lo poco que hay que hacer y en fin esto te ayudaría mucho sin importar tu rol en el juego y ya ya saben cualquier inquietud cualquier pregunta cualquier aclaración no duden en comentar en el video y les responderé lo más rápido que pueda que pasen un buen resto del día adiós no duden no duden